bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de la serie road to the show con el dios de la primera base enrique paulino jr antes de empezar con este vídeo que es de road to the show quiero decirle algo de diamond dynasty señores oficialmente me retiro de diamond dynasty si no voy a coger pique con ese modo de juego no bateo después que estoy en los 800 de rating que empiezo a jugar en salón de la fama y leyen no bateo en modo diamond dynasty así que me retiro no voy a estresarme yo practico trato de hacer la cosa bien juego un amistoso con aquel para practicar hago todo lo que tengo que hacer y bueno la paciencia no la cojo a la hora de batear ando haciéndole swing a todo y no quiero ponerme pues con mucho estrés jugando un jueguito porque al final uno juega para divertirse no para coger pique entonces vamos a activarnos en este canal como antes a subir road to the show que es lo que a ustedes le gusta tengo 41 mil 200 suscriptores y de esos suscriptores de esa cantidad creo que 39 mil son por road to the show así que esa serie road to the show se activará de nuevo en este canal el junior me llamó esa serie no se puede morir así que la vamos a subir el junior quiere un anillo con los yankee y vamos a ver si buscamos ese anillo de serie mundial con el junior en este canal tendremos un vídeo diario mínimo un vídeo diario de la serie road to the show y cuando no sea de road to the show será del modo franquicia y puede ser que un día tengamos un modo road to the show y un modo franquicia pero un vídeo diario si tendremos en este canal así que no le tengo más tiempo a este vídeo de road to the show el junior está de regreso estaba por hawaii llegó se puso el uniforme de raya y vamos a recibir en este episodio al equipo de los tampa bay ray en una serie que estará interesante en este super episodio así que os veo cuando estemos en el terreno de juego ya estamos aquí señores en el terreno de juego de este yankee stadium el récord de tampa es tres victorias una derrota el récord de los new york yankee los 27 world series champions 3 y 0 señores miren a puanzón ahí con el equipo de tampa bay nuestro lanzador será el apellido jordan que no es michael jordan pero es algo parecido al nombre de michael jordan señores ahí lo tenemos y las personas no creen que yo me retiré de lo que es diamond dynasty tenemos aquí lo que es pues un tutorial que no sé por qué sale pero señores y oficialmente me quité de lo que es diamond dynasty uno juega para divertirse y bueno yo estaba estresándome con diamond dynasty así que vamos a bajarle a lo que es diamond dynasty y activamos la serie road to the show en este canal ahí tenemos al también se pueden dar cuenta que acabo de cambiar la cámara ustedes pueden ver completamente al junior cuando antes no lo podían ver porque yo tenía la cámara strike son para que pues yo pudiera ver mejor lo que era la zona de strike dos bolas cero strike para el junio señores tenemos un compañero en segunda hay un out parte baja del primer episodio una rivalidad pues que está caliente en vida real tampa y los new york yankee recta 94 millas por hora si me ven un poco late ahora con esta cámara es porque tengo que acostumbrarme a batear en con esta cámara así que puede ser que en este episodio no vaya también está esperando turno aquí willy canjún señores el súper pues compañero del junior zurdo de poder tres bolas un strike recta en el medio swing atrasado señores tranquilo eso es por lo que yo pues le estaba comentando tres y dos el conteo quien ganará recta afuera espero que le guste este episodio señores si es así pueden dejarme un like suscribirse si no están suscritos y el junior le acaba de dar bien a esa bola esa bola va entre dos shock allá en lo que es la pizarra será un doblete del junior remorcador señores el junior está de regreso recuerden que el hombre andaba de vacaciones por hawaii y regresa con un doble remorcador señores extensión de los brazos en tres y dos y de pie llegó a la segunda almohadilla con doblete al bate viene el súper compañero del junior willy canjún miren al pues señor puanzón prospecto en vida real del equipo de oakland bueno un elevado corto que eso va a picar eso ay puanzón no me haga eso porque me están saliendo los tutoriales si yo no quiero eso ya yo pasé los tutoriales señores me acaban de hacer un doble play ahí como a un niño chiquitito así que vamos a ver qué hacemos si son nuevos en este canal les recomiendo que pasen por la descripción de este vídeo donde tienen una lista de reproducción con todos los episodios que yo he subido al canal de esta serie vamos a ver tenemos compañero en segunda y primera idols out bueno por el medio del terreno el junior que malagrama señores viene una viene el compañero que estaba en segunda y nota segunda remorca del junio señores el hombre vino con todo vino encendido no sé que le dieron por allá por hawaii pero aquí casi mata el pitcher es un pues súper rolling violento por el medio del terreno así que ardiente caliente el junior el hombre está de regreso no olviden dejar su like vamos a ver willy cajón toca un toque sorpresa señores me huela que va a llegar 6 viene el tiro en primera señores milagrosamente buen disparo del receptor y puso fuera a willy en primera dos por cero arriba nuestro equipo de los yankees perdiendo tres por dos tres por dos jesús sánchez al bate me parece que es un prospecto dominicano creo que de los marlin un toque que sale de frente al primera base lo tenemos le topamos ahí no podemos hacer más nada entramos al cuadro no podíamos tirar ahí a segunda podíamos poner en juego la jugada vamos allá de 2-2 el hombre perdiendo seis por dos wow los yankees no le ganan a tampa ni en el videojuego ni aquí recta afuera en el último partido nos fuimos de 4-1 con doblete aquí vamos de 2-2 con doble y sencillo let's go juniors rompe rompe el junior se acaba de encaquillar estamos sacando elevado que lo busque el center field debajo de la bola y captura fallamos por primera vez luego de llegar de hawaii así que el junior de hawaii pues anda al diente caliente parte alta del séptimo episodio seguimos perdiendo seis por dos vídate brother olvídate bueno de frente uy el junio la pifea le pasa el pitcher out y por qué sale esto señores están saliendo los tutoriales como si yo fuera nuevo en en road to the show parece que ellos mismos se dieron cuenta que yo estaba perdido y me están dando los tutoriales por si acaso yo me había olvidado del juego let's go vamos a la derecha versus el zurdo maclanahan o maclanahan como se pronuncia ok cambio alto y afuera bueno vamos a ver vamos el equipo de tampa poniéndola difícil let's go all right adentro dos bolas cero strike vamos señores mándenme su key apoyen el vídeo con un like qué tal si este vídeo llega a mil like por el regreso del junior mil like señores 1,000 mil like vamos señores se puede para que el junio se sienta positivo en su regreso que ahora falló con elevado al left field así que perdimos el primer partido de este súper episodio el junior vino con doble y sencillo después falló en sus próximas dos apariciones en el home play celebra el equipo de tampa pero esto no se queda aquí así que vamos a pasar rápidamente al segundo partido de este súper episodio ok señores ya estamos aquí en el segundo partido de este súper episodio recuerden que estamos en el regreso del junior al canal en esta súper serie road to the show que el junior quiere un anillo vistiendo ese uniforme de raya de los yankee también anuncié mi retiro de diamond dynasty en la intro de este vídeo así que tenemos a un lanzador que lleva récord pues bueno esto fue el año pasado 0 victorias 2 derrotas efectividad de 12.27 le dieron más palo que a una tambora así que vamos a ver qué puede hacer en esta nueva temporada está en su debut bueno de frente el primera base guante de oro lo tiene pisa cayó el pues tercero del primero ahí vienen pues los yankee al bate el junior y compañía aquí lo tenemos hay dos out ya en la parte baja del primer episodio tenemos un averaje de cuatrocientos treinta y ocho tres honrones cinco carreras remorcadas versus daniel espino ahí pues que no quería espero que pues le esté gustando el episodio señores vamos a ver lanza brother bueno el junior entre dos eso será doble no bueno la pico la bola señores me voy para segunda no me devuelvo porque el tipo tiene el brazalete así que sencillo señores el ray field no le llegó la bola pico yo pensé que era doble después pensaba que era out y bueno fit la bola al final perdón pico y estamos en primera nos vamos a robo recordándole que si son nuevos en el canal pueden suscribirse y si quieren ver todo lo que ha pasado en esta serie en la edición de este vídeo una lista de producción con todos los episodios y pues puesto fuera en segunda en intento de robo de base el junior no tuvimos un salto y cerrada la jugada hay revisión allá en segunda no no hay revisión señores aquí no hay revisión en road to the show y le estaba diciendo que pueden encontrar todos los vídeos en una playlist en lo que es la de la descripción de este episodio así que vamos a ver ganamos el título de bateo en el dos mil veintisiete con el súper junior uff casi matamos al coach de primera vamos a ver 0 y 2 estaremos ponchado uff a chepa le dimos eh a chepa le dimos a esa recta alta y afuera seguimos con vida uff tremenda curva no mordimos el anzuelo excelente picheo brother me gustó bueno excelente desplazamiento del segunda base puesto fuera en primera el junior señores joyita a la defensiva estamos perdiendo una por cero aquí viene pues tomas nido parece que tiene cuadrangular porque tenía una cinemática que yo no veo a menos que sea con ron bueno de frente el junior señores guante de oro el mismo pisa sin asistencia cayó el primero del sexto para tampa al bate jesús sánchez señores atención si viene por donde nosotros se puede hacer el doble play pero poanzo aunque está corriendo en primera pues mueve muy bien las piernas así que todo rápido bueno no deja eso para allá pisa ahí bien excelente excelente decisión si íbamos a por ese roletazo podía que el tipo llegara safe a primera así que la jugamos muy bien oh dios adelantado bueno no fue adelantado fue good pero pusimos mal el pci fallamos con rolling al primera base tenemos un turno importante señores noveno inning dos outs perdiendo por una y tenemos a un compañero en primera lo que significa que un honron aquí le da la victoria a los new york yankee vamos a ver que podemos hacer uff ese era señores el picheo andamos ahí adelantado vamos junior nope oh en cambio una bola un strike joe jiménez lanzando por tampa a lo mejor su cerrador de lujo uff recta adentro 96 millas por hora una recta pesada vamos junior no falle en el momento oportuno no falle junior no dos bolas dos strikes let's go junior confiamos en ti no tres y dos tres y dos señores willy canjún esperando turno el público está de pie aquí en el yankee stadium noveno inning perdiendo por una tres y dos el conteo foul uff sonó por ahí la pelota tum cuando dio tres y dos dos out vamos junior tú puedes el junior señores la está depositando allá entre Ray Sainte el señores viene la carrera del empate lo mandan para la loma no hay disparo viene el disparo en el clash el junior señores remorcando la carrera del empate en el noveno episodio señores el junior está de regreso el junior is back aquí perdón en road to the show hasta me equivoco señores miren el junior ahí a toda marcha de cabeza en segunda y anotaba ahí desde primera nuestro compañero señores corrió con todo recuerden que habían dos out y el conteo era tres y dos en el noveno así que ese fue el plus para que pudiera anotar desde primera nuestro compañero base por bola intencional señores para Willy Canjún ahora a quién le van a lanzar a quién le van a lanzar ahí va Willy Canjún no muy contento pero va contento ahí para primera let's go señores se está poniendo bueno este super episodio aquí a última hora viene Albert Almora Junior de 3-0 en este super partido vamos hay que ganar hay que ganar miren eso señores desapareció de primera desapareció de primera nuestro compañero Willy Canjún un bug del juego señores un bug del juego no estaba en primera Willy Canjún lo vieron ustedes ahí con sus propios ojos no tuve que hacer nada ustedes lo vieron y tenemos aquí otro turno la entrada número 11 dicen en inglés señores vamos a ver Anthony Vanda lanzando vamos a ver si le damos banda una recta alta no me deja nada en el centro el equipo de tampas sabe lanzarme incómodo siempre dos strikes no tenemos bola en el conteo soy un poquito más débil a la derecha porque me está lanzando un zurdo siempre he tenido ese problema que los zurdos me lanzan mejor me pueden dominar más fácil el público de pie aquí en Yankee Stadium uy esa recta como le di cortando plátano ahí como le di como le di tengo el swing un poco atrasado señores por lo que le mencioné de la zona de strike la cámara que tengo cuando no es adelantado es atrasado cuando no es atrasado es adelantado seguimos con vida es lo importante adentro dos bolas dos strikes el junior con el corazón frío el junior compañero en primera hay dos out décima primera entrada no adelantado señores un cambio de velocidad me sacó el aire Anthony Banda me ha dominado así que fallamos aquí en momento clave tenemos otra oportunidad señores bases llenas dos out empate el partido en la entrada número 13 wow pero me ponen otro surdo ellos saben mi debilidad adentro ellos saben mi debilidad es un juego es una máquina pero ellos saben que luzco más feo a la derecha vamos a ver si podemos romper esa maldición bueno maldición en este episodio atrasado let's go dos bolas un strike seguimos con vida espero que les esté gustando el episodio si es así déjenme un like ahí en este video recuerden que pusimos la meta de mil likes mil likes para que el Junior se sienta feliz en su regreso a la serie y en su regreso de Road to the Show se instaló The Last of Us strike estábamos esperando un picheo ahora si el conteo está full que hará viene por el medio ganaremos por remolcada por vaso por bola bueno roletazo que lo va buscando el campo corto le llega en el hueco viene el tiro victoria para los Yankees wow que batazo más interesante con ese batazo dejamos en el terreno al equipo de Tampa Bay señores un infil hit donde Robert Poanson no pudo hacer nada el Junior se fue de 6-3 con sencillos ahí dos remolcadas y el hombre que mató fue el Junior en este partido no fue la mejor manera para ganar señores o sea como que no hubo una cinemática más bacana pero ganamos el partido el Junior aquí siendo el hombre claro o bueno clave perdón señores en este super episodio ya saben que esta serie se activó de nuevo videos diarios en este canal Luis Enrique por este lado y como siempre digo de este lado más pido chau chau